Hola como estas? Espero que estes muy muy bien Muy 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 bien En este video te voy a enseñar una colección de bolsas que tengo Que la verdad me encontré en mi closet Muchísimas bolsas con bastante textura Mucha 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 textura textura Así que relajate y respira profundo Cierra tus ojos y disfruta de todos los sonidos PIntentro Cierra tus ojos y te desees Cierra tus ojos No te déjame saber si sabes No te déjame verlo No te déjame saber si quieres Concentrate, concéntrate en los sonidos Deja que activen esos botones en tu cerebro Concentrate en tu cerebro Concentrate en tu cerebro Concentrate en tu cerebro Concentrate en tu cerebro ¡Suscríbete! 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 La bolsa que me inspiró a hacer este video y ¿Qué pasa? y y Espero que lo hayas disfrutado Te veo en el próximo video Gracias por ver el video